Buenas noches a todos, sean bienvenidos a una nueva partida de ajedrez. En esta ocasión les traigo una partida del primer campeón mundial de ajedrez, Wilhelm Steines, aquí está escrito Wilhelm, que se llevó a cabo en el año de 1895 en la ciudad de Hastings, en Inglaterra, en la cual enfrentaba Steines con piezas blancas, a Bombarle Levin, que jugaba con las piezas negras. Y sí, esta partida es la legendaria partida de las monedas de oro. Para quien no conozca esta partida, vamos a verla, y para quien la conozca vamos a disfrutar un poco de un nuevo análisis de esta partida, ya que hay muchos que han hecho análisis de esta partida. Y bueno, ahora me toca a mí hacer un análisis de esta partida. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil C4. La llamada apertura italiana. Bombarle Levin jugó alfil C5, aunque también es posible jugar caballo F6. Sin embargo, más natural es el alfil C5. Tras lo cual, Steines juega C3 y Bombarle Levin juega caballo F6. Sigue D4 por parte de Steines, una variante. No tan común ya con C3, pero de que se juega, se juega. Lo más común en este caso es jugar después del alfil C5 y C3. Acaballo F6 es más común jugar D3. Sin embargo, D4 no está mal. Y después de E por D4, C por D4, alfil C4, ja que es necesario. Alfil B4, ja que es necesario por parte de las negras para no quedar inferior. Steines y yo con caballo C3. Hasta ahorita todo es muy teórico. Sin embargo, aquí Bombarle Levin se desvía de la teoría y juega D5. El cual es un error. Y veremos por qué en unas cuantas juegas más. Aquí lo más recomendado es caballo por E4. Y después de enroque corto, por parte de las blancas, capturar el alfil. Y ahora las blancas para no perder. Capturar el caballo, perdón. Y ahora las blancas para no perder. Deben jugar D5. Para no quedar inferior más bien. Y las negras. Si juegan. Ah, y las negras deben jugar alfil. F6 tras lo cual sigue torre E1. Caballo E7. Y después de la captura del caballo con la torre. Torre por E4. Las piezas blancas todavía tienen la iniciativa. Pero hay mucha partida por jugar. Esta sería la variante principal de esta posición con alfil por C3. Ya que sí, las blancas se atrevieron a jugar D por C3. Ahora las negras son quienes juegan D5. Y hay dos posibilidades. La teoría. Indica que alfil A3 se ha jugado en muchas ocasiones. Sacrificando el alfil D por C4. Sin embargo, después de torre E1, F5 y caballo D2. Las negras juegan rey F7. Y si bien es cierto que el rey de las negras está en el centro. Pero no es menos cierto que la pieza sacrificada por las blancas. Tal vez le dé la ventaja a las negras. Si logran poner al resguardo a su rey. Y terminar su desarrollo. La posición es muy complicada de evaluar aquí. Aunque yo lo intentaría con las negras. Por lo tanto, la máquina recomienda otra jugada. Recomienda alfil D3 simplemente. Y después de enroque corto por parte de las blancas. Dama C2. Alfil F5. Alfil F4. Y la posición de las blancas. Es interesante. Ya que a cambio. De un peón tiene la pareja de alfiles. Y la iniciativa. Sin embargo, las negras no pueden estar tan mal. En esta posición. Por lo cual. Yo considero que. La jugada D5. Es necesaria. Ya que los caballos. De las negras. Compensan demasiado bien. La pareja de alfiles. Y como dicen. Un peón. Es un peón. Ahora sí. Todavía quedaría partida por jugarse. Aunque no es menos cierto. Que las negras. Están en ventaja. En la partida. No se jugó. De este modo. Ya que después de. Jugar. Caballo C3. Bomba. Deleven. Juega. D5. Y abstenas. Simplemente. Captura. E por D5. Y después de caballo. Por D5. Simplemente. Se enroca. Y ahora. Bomba. Deleven. Ya tiene. Una amenaza. Sobre el. Caballo. De D5. Por lo cual. Ese tiempo. Que necesita. Para enrocarse. Tiene que perderlo. Jugando. Alfiles. D6. Ya que también. Capturar. Con el caballo. Era muy peligroso. Ya que después de. Por C. C3. Alfiles. Tiene que retroceder. Porque si captura. Al peón. Si. Dama. B3. Y la entrada. En F7. Es decisiva. Por lo cual. No funcionaría. La captura. Con el caballo. Y si intentamos. Primero. Capturar. Con el alfil. Y luego. Capturar. Con el caballo. Dan E1. Y. Las negras. Pierden. Una pieza. Por lo cual. No vale. Capturar. Y. Bombarder. Leven. Pierde. Un tiempo. Jugando. Alfiles. E6. Tiempo. Suficiente. Para que siga. Alfiles. G5. Presionando. A la dama. Bombarder. Leven. Regresa. Alfiles. E7. Pero. Inteligentemente. Steines juega. Alfil. Por E5. Y después. Alfil. Por E5. Caballo. Por E5. Dama. Por E5. Por parte. De. Bombarder. Leven. Sigue. Alfil. Por E7. Caballo. Por E7. Y aunque parece. Ahora. Que las negras. Han dejado. Han simplificado. La posición. Y. Se preparan. Para. Terminar. Su desarrollo. Un tiempo. Un tiempo. Suficiente. Para fastidiarles. El juego. Y ese tiempo es. Con Torre. E1. Esta simple jugada. Sirve para poner. Ventajadas. Blancas. Ya que ahora. Se amenaza. Poner la dama. Y presionar. Al caballo. En E7. Por lo cual. El rey. No va a tener tiempo. De enrocarse. Y si la dama. Se pone a defender. Al caballo. Las blancas. Simplemente. Van a estar. Poniendo. Más y más presión. Por lo cual. La mejor jugada. En esta posición. Es. F6. Ya está analizado. Esto con la computadora. La mejor jugada. Es. F6. Pero después. Dama. E2. Las. Las negras. No les queda otra. Que jugar. Dama. D7. Y ahora. La posición del caballo. Y la posición del rey. Son la clave. De la ventaja. Muy grande. Que tiene. Esteñas. Esteñas. Juega. Torre de A. A C1. Atacando. La columna. Y viene el error decisivo. Para. Bombarle leve. Aquí lo mejor. Era mandar al rey. A F7. Tal y como. Tenían planeado. Pero hace. La jugada. C6. La cual. Es el tiempo. Que le hace falta. Para poder. Poner. A salvo. A su rey. Y Steines. Aprovecha ese tiempo. Sacrificando un peón. Maravillosa jugada. D5. Ahora de nuevo. El rey. Tiene que irse a F7. Pero continúan. Los errores. Por parte de. Bombarle leve. Que juega. C por D5. Y después de caballo. D4. Vemos la ventaja. Tan grande. Que tienen. Las piezas blancas. Pues ahora el caballo. Tiene una posición. Muy avanzada. Y aunque el peón. De las negras. Está pasado. También está. Efectivamente. Controlado. Por el caballo. Por lo cual. La jugada. Ahora si fue. Rey. F7. Sin embargo. Siguió. Caballo. E6. Amenazando. Entrar. El C7. Con la torre. Las negras. Contestan torre. De H a C8. Para impedirlo. Pero se encuentran. Con la. Maravillosa. Dama G4. Y por qué. Dama G4. Es tan maravillosa. Porque ahora. Las negras. Que podrían. Eligerar. Su posición. Jugando. Torre. Por C1. No se van a encontrar. Con. Torre. Por C1. Y comerse. El caballo. No. Esto no va a ocurrir. Porque después de. Torre. Por C1. Se encontrarían. Con. Dama. Por G7. Jaque. Y el rey. Solo puede ir. A. E8. Seguiría. Dama F8. Jaque mate. Por lo tanto. Ese tiempo. Que necesitan. Las negras. Para simplificar. La posición. No lo tienen. Y se ven obligados. A jugar. G6. Tras lo cual. Viene. La maravillosa. Jugada. De la partida. Que si no. Han visto. La anotación. Les parecerá. Maravillosa. Encontrarla. Por ustedes mismos. La jugada es. Caballo. G5. Jaque. A la descubierta. Y ahora. Si las negras. Mueven su rey. A cualquier lado. Simplemente. Nos comemos. La dama. Y aunque perdemos. Un caballo. La partida. Ganada. Para las. Blancas. Por lo cual. Las negras. Juegan. Rey. E8. Y parece. Que todo. Está controlado. Es más. Parece que las negras. Tienen ventaja. Pues. El caballo. De G5. Está atacado. La dama. De G4. Está atacada. Y está indefensa. La torre. En C1. Está atacada. Por lo cual. Parecería. Que las negras. Se pueden librar. Con cualquier jugada. De esto. Si cualquier jugada. De las blancas. Que no sea jaque. Las negras. Capturan la dama. Y si. Mueven la dama. Se captura. El caballo. Por lo cual. Las blancas. Solo tienen una jugada. Para ganar. A partir de aquí. Casi todas las jugadas. Que encuentra Steines. Son únicas. Para ganar. Y ya lo revisaron. Y esta es la primera. Jugada maravillosa. Y es. Torre. Por. E7. Jaque. Maravillosa jugada. Que le da la victoria. A Steines. Y por qué. Le da la victoria. Porque aquí. Las dos capturas. Rey. Por E7. Perdón. Dama por E7. Se contesta con. Torre. Por C8. Jaque. Torre por C8. Dama. Por C8. Y las negras. Se ven obligadas. A regresar la dama. Y se cambian las damas. Y aunque parezca. Mentira. Aquí lo mejor. Es capturar. El peón. En H7. Lo cual va a provocar. Una posición. Donde el caballo. Se tiene que sacrificar. Esta es la mejor jugada. Y por qué no jugar. Caballo E6. Jaque. Porque después de rey. E7. Caballo. T4. F5. Reye F1. Reye F6. Reye E2. Reye E5. Aunque rey llega a tiempo. Y a partir de esta ganada. Aún así. Eso no. Quita que hay mucho trabajo por hacer. Voy a seguir algo como H6. Y las negras. No resisten unas cuantas jugadas más. Sin embargo. La jugada. Caballo. Por H7. Que parece no ser muy brillante. Porque el caballo va a quedar encerrado. En realidad. Es muy. Pero muy brillante. Porque después de caballo. Por H7. Reye E7. F4. Rey F7. Rey F2. Rey G7. Caballo por F6. Rey por F6. Sigue G4. Y el rey de las negras no puede pasar. Y el rey de las blancas va a alcanzar. Al peón de las negras. Y con todos estos peones de más. Será suficiente para las blancas para ganar. Y si las negras juegan G5. Para poder abrirle un espacio al rey. Las blancas simplemente contestan. Rey E3. Y después de H4. La posición está completamente ganada. Y aunque las negras. Capturen. El peón. E intenten. Adelantar el suyo. Las blancas. Alcanzan a este. Y las negras. Están perdidas. Y si las negras. Tientan. Hacerse a los valientes. Jugando D4. Sacrificando el peón. Para capturar con este. La historia se repite. Puesto que aunque el peón. Captura. Sigue H4. Y el peón. De las negras. Es detenido. Por el rey de las blancas. Mientras que el rey de las. Negras. No puede contra dos peones juntos. Esto es muy bien sabido. Una vez que quede detrás. De uno de los dos peones. El otro. Corona sin problemas. Por lo tanto. El final con caballo. Por H7. Es aún más brillante. Que el final con. Caballo E6. Y. La. Lama. No puede capturar. La torre. Por esta variante. Que acabamos de ver. Pero ahora. ¿Qué pasa? Si en vez de capturar. Con la. Dama. Capturamos con el rey. Pasa. Simplemente. Que después de. Torre. E1. Jaque. Con ese tiempo exacto. Para ganar. Si las negras. Juegan. Rey de 8. Seguiría. Seguiría. Caballo E6. Jaque. Rey E7. Única. Y caballo. C5. Gana la dama. En realidad. Rey E7. No es única. Pero la otra opción. Sería capturar con la dama. Y las blancas. Tendría ventaja. También. Aquí es donde la partida. Se pone muy complicada. Y agradezco su paciencia. Después de rey. D6. ¿Qué seguiría? Seguiría. Dama. B4. Jaque. Torre. C5. Para no perder. También. Algo parecido con. Con. Rey C7. Hubiera seguido. Si algo parecido. Veamos. Veamos. Si rey C7. Creo que funciona simplemente. Caballo. E6. Jaque. La dama tiene que capturar. Y después de torre. Por. E7. La ventaja es. Diferencia de. Dama. Contra torre. Por lo cual. Tampoco. Funciona. Rey C7. Y después de. Torre. C5. Seguiría. Torre. E6. Jaque. Y se debe. Entregar la dama. Y la diferencia. De la torre. Y la dama. Es demasiada. Y las blancas. Ganan. Y no se puede evitar. Capturar el caballo. Porque la siguiente. Se captura la torre. Con apoyo del caballo. Así que. Tampoco. Funciona. Capturar. La torre. Con el rey. En la partida. Siguió. Rey. F8. Complicadísima. Pero muy hermosa. Esta partida. Y después de caballo. Por. H7. Jaque. Después de rey. F8. Siguió. Torre. F7. Jaque. Y ahora no se puede capturar la torre. Con la dama. Porque siguen todos los cambios. Veamos. A ver. O como mínimo. Seguiré en la posición de este estilo. Y con el jaque del caballo es más que suficiente para salvar el caballo. Y aún cuando se entregue el caballo sigue siendo diferencia de. Dama contra torre. Por lo cual. La partida estaría ganada también en este caso. Bueno. Ya no vamos a ir con tantas variantes. El caso es que la torre es incomestible por la dama. Y después. De torre. Torre F7. Jaque. Siguió. Rey G8. Aquí está. Torre por F7. Jaque. Porque estaba. Rey F8. Aquí está. Rey G8. Torre G7. Jaque. Rey H8. Torre F8. Pierde. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a verlo. Torre F8. Pierde. Porque si juega torre F8. Sigue el caballo por H7. Jaque. Rey por G7. Y la dama entra con jaque. Le salva. El caballo. Y a donde se vaya el rey. Se cambian todas las torres. Y la partida también está ganada. Por lo cual. Después de caballo. Perdón. Por lo cual. Después de torre. G8. No queda otra más que irse a. H8. Al rey. Y aquí viene la partida con la que acaba. Perdón. La jugada con la que acaba la partida. Que es. Torre. Por H7. Jaque. Y aquí. Bombard de Levent. Abandona la partida. Más bien. Abandona la sala. Y no vuelve. Y ahora es la pregunta. ¿Por qué. Esta partida se llama. La partida de las monedas de oro. Y la respuesta es muy simple. Steiners. Después de que ya no volvió. Bombard de Levent. Le enseñó al público. Estaba ahí. ¿Por qué. Abandona. Y por qué no regresa. Bombard de Levent. Ya que después de. Torre. H7. Otra vez. Dama por. H7. Se vuelve a encontrar. Torre por. Dama. Aquí me parece que también. Dama. H4. Funciona esta vez. Seguiría. Capturas con jaque. Tanto. Si come con. Reyo con torre. Aquí vendía. Jaque. Y mate. Entonces. Esa sería. Una de las variantes. Por lo tanto. No. No se puede capturar. Todavía. La torre. Y no le queda. De otra. El rey. Que volver a. G8. Y aquí. Todas las jugadas. Son obligatorias. Porque sigue. Torre. G7. Jaque. Otra vez. No se puede capturar. Con la dama. Por lo que ya hemos visto. Y sigue. Rey. H8. Pero. Como evitamos. Las tablas. Con. El caballo atacado. La dama. Atacada. Indefensa. La torre. Indefensa. Aquí es donde viene. La jugada. Magistral. Torre. Indefensa. Caballo. Indefenso. Otra torre. Indefensa. Y dama. Indefensa. Todos están. Indefensos. Incluso. Si cae la torre. Luego cae la dama. Y mate. Aquí esto. Es lo que vale. Bueno. Reviatora. Para que es una joya. Pero esta es. La cereza del pastel. Dama. H4. Jaque. Y ahora todas las jugadas del rey son obligatorias. Rey por g7. Dama h7 jaque. Rey f8. Dama h8 jaque. Rey e7. Dama g7 jaque. Si se va a d8. Ahorita vamos a ver que pasa. Por eso. Stein es bien obligado a ir a d8. Pero. Hubiera seguido. Rey e8. Y después de dama g8. Rey e7. Y dama f7. Y ahora si se va. A d8. Porque si se va. A d6. Si se va a d6. Simplemente me parece. Que basta con. Jugar dama por f6. Y después de dama e6. Jaque. Mate. Entonces. Esa sería otra. Y si finalmente. Acepta irse a e8. El remate final. Es el más. Espectacular. Dama f8. Jaque. Dama e8. Obligada. Caballo f7. Jaque. Rey d7. Y dama. D6. Mate. Por lo tanto. Una partida. Extremadamente brillante. Y hermosa. Y al ver. Tales varientes. Tan hermosas. De público. Se puso de pie. Y arrojó. Monedas de oro. Al. Ex campeón del mundo. Bueno. Ya no quiero amargar más. Este video. Esta fue la tercera partida. De steiners. Y pronto. Escogerá otro jugador. No sé. Si escogerá un campeón del mundo. Eso ya. Fue hecho. Entonces. Veré el cisco 4. Jugador brillante. Delicio del ajedrez. Para publicar. Otras tres partidas. Con sus análisis. Nos vemos en el siguiente. En el siguiente video. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.